¿Quién me encontré? ¡Qué hermoso! ¿Ven? Es lindísimo. Me encantan los perros. Pero miren esto, chicos. Chicos y chicas, ya voy bordeando otra parte de la playa. ¿Ven? En realidad, acá en en el sur, en las playas del sur, puedes trotar donde tú quieras. Porque realmente es maravilloso. Todo el malecón es hermoso. Miren, miren dónde estuve. Allá, donde está el mar, una montaña, detrás de esa montaña estuve. Y he venido caminando, trotando. Y bueno, voy a seguir, voy a continuar un poco más, porque ya estoy agotada. Y bueno, y de acá, rumbo a casa. ¡Fuerza, fuerza! ¡Qué lindo! Encontré una parejita haciendo deporte con toda la familia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! Bueno, me quedo por acá. Miren, este es otro lado de la playa, pero ya no voy a seguir. Ya voy a subir. Ok, me despido de ustedes, queridos amigos. Nunca pienses que no puedes lograr tus objetivos, tus sueños. Trázate una meta y avanza siempre adelante. Ok, rendirse jamás. Ok, queridos amigos, que tengan un maravilloso día. Ok, estoy agotada, les cuento. Bueno, adiós, queridos amigos, que tengan un maravilloso día. ¡Fuerza, Perú! ¡Fuerza, mundo! ¡Fuerza,